¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro un montón, ¿eh? Sí, bárbaro. Escuchame una cosa. Primero que nada, suscribite a Reaction y suscribite a Jugando con Natalia. ¿Eh? Sí, dime todo esto que está acá. Toda la bola, ¿eh? Métete en el relojco. Vos métete en el relojco, triple R, puta relojco, puta TV. Bueno, ¿todo bien? Yo no. Para el orto. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Porque me mandé una recontra cagada. Sí, no puedo con mi genio y como me caracteriza tuve que manquear. ¿Eh? Son cosas que pasan. ¿Qué pasó? Venía todo bien, me quedé escondidito ahí. Dije, voy a subir un poco, voy a subir un árbol a ver qué hay. Me pareció ver algo que en realidad no era. Y mira, ¿para qué? Te la resumo, mira. Si es que va mandando vueltas, te la resumo así, mira. ¿Eh? Sí, me cagué muriendo. Me caí a la mierda, me caí a la mierda, ¿entendés? Y me hice pija, pija me hice. Me tiré al agua, ¿me entendés? Volvé. Entonces, me tiré al agua y justo había un cuadradito donde tenía la hojita del árbol. ¡Pah! Me recagué matando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Eh? Vamos a respawnear y voy a aprovechar, como me dijo la otra vez un muchacho, porque ni siquiera sé dónde carajo estaba yo, ¿eh? Voy a mirar el video anterior, voy a seguir el caminito y voy a tratar de volver a encontrar el lugar donde estaba para volver a encontrar mis cosas y vuelvo. ¿Está bien? Bueno, para que voy a arrancar. Acá el video, el video, ponemos respawnear, puteamos como unos negros. ¡Ah! Encima parezco acá, me cago en la recoña. Bueno, chicos, lamentablemente no pude encontrar de vuelta las cosas, así que volví y no encontré nada. Pero estaba dando vuelta ahí por el mapa buscando el hueco donde lo encontraba, no sabía de qué carajo era. Hice un par de antorchas y encontré una cueva que por ahí está copada, podemos agarrar un poco más de piedra, así que venín que vamos a ver acá. Bueno, voy a lanzar un toque más con esto de fabricarme la cosa y vengo. Bueno, a ver acá, este... La onda es bajar ahí, porque veo que hay un creeper y hay ladrillos como los que usamos para hacer la casa. Y es raro, porque esos ladrillos hay nada más que en algunas cuevas que son así como copadas. El tema es que... y hay de ese musgoso también que para no nos puede servir de algo. Esos ladrillos no conviene romperlos mucho, porque están los bichitos esos de mierda, para que te caga la vida. Lo que voy a hacer ahora es... vamos a ir arriba un toque. Acá yo ya dormí recién. Voy a buscar un par de árboles, porque como no tengo carbón, no tengo para poder hacer las antorchas. Entonces vamos a aprovechar para hacer el carbón vegetal y con el carbón vegetal ese vamos a poder hacer la... ¿cómo es? Mirá el hacha de mierda que tengo. Vamos a poder hacer una salida espectacular, como piter de polvorines, ¿no? Vamos a mandarnos a cortar un poco de madera acá y vamos a ver cómo podemos hacer. Para por lo menos poder equiparnos un poco. Igual ya tengo la cama ahí, o sea que si muero voy a revivir ahí. Voy a ver si puedo. También me alcanza para hacerme un cofre y dejo las cosas ahí. Me mando medio en pijas y medio en bolas. Por lo menos hasta poder encontrar algo de carbón. Encima tenía todo el carbón que tenía. Ahora no tengo más carbón. Yo me quiero matar, ¿no? Soy una tarada. No puedo con mi vida. ¡Estoy re triste! Una concha de la madre. Necesito un clonacepam. ¿A dónde mierda? A ver, ahí está. ¿Qué pasa clonacepam? Era la puta madre. Tanto laburo la semana pasada al pedo. 50 minutos al pedo. Pero bueno, bueno. ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué encontramos ahí abajo. Ojalá que encontremos algo copaco, ¿eh? Si no, me vuelvo. Pero el tema es que por lo menos quiero encontrar hierro para hacerme una brújula, una redstone, porque no me acuerdo dónde carajo estoy. ¿Entendés? Así que por lo menos ahí podemos lograr, lograr, ¿sí? Vamos a agarrar esto un poco así. Ya se me rompió la hacha. ¿Cuánto tengo? 19. Uy, esta madera es distinta encima. Es madera de pija china. Déjame ver, a ver. Pero me cago en la madera. Un pollo de cáncer. A ver, vení. Vamos de vuelta a jugar. Lo que me pasó recién es que de noche, ¿entendés? Estaba de noche acá. A ver, así. Ahí. Y vamos a hacer una hacha. Ahí. Ahí está. Vamos a poner acá. Y vamos a aprovechar y vamos a hacernos... A ver, esperadme un cachito. Esto tiene que hacer unas cosas. Se tengo que cerrar las puertas porque se me meten y no me dejan grabar. Ahí tenemos esto acá. Tenemos el pico este. Tenemos la palista. A ver, bueno. Vamos a aprovechar esta mierda. No podemos hacer nada. Con esta mierda vamos a poner acá. Ah, mirá. Vamos a hacer un cajón. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a hacer otro cajón. Que no sé cómo carajo era acá. No, ya estoy haciendo manqueado. Vamos así. Tengo una idea. Vamos a partir esto al medio. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner a cocinar. ¿Qué vamos a poner a cocinar? No me acuerdo. Así. Vamos a poner a cocinar... ...la misma madera. Para que se haga el carbón de la pija. Parada. Y con esto vamos a agarrar acá. Y vamos a hacer otro cajón más. A ver. No, tengo más. Qué forro. Ahí. Este quiere que le escriba. Pero no paro de... Y acá vamos a empezar a poner esto. Así. Y estas boludeces que vamos a ir juntando. Para no perder todo cuando nos morimos. Porque ya me la veo venir. Que nos vamos a morir cien veces. Bueno, ahí. Tengo un hacha de piedra. Sí. Voy a buscar más madera. La puta madre que me parió. ¿Por qué hacen ruido de cosas? No entiendo. ¿Por qué hay ruido de puertas? Si no estamos en ninguna puerta acá. Tendría que hacer una bajada... Media... A ver. Para. Vamos a tratar de hacer una bajada media heavy. Uh. Estamos en un reposo, boludo. A ver. Acá que se ve. Mirá. Recién ahí está la puta madre. Pero yo no me mando sin antorcha. Ni en pedo acá abajo, eh. A ver cuánta piedra tengo. Nueve. Vamos a poner la piedra acá. Esto. Vamos a poner esto también acá. Ya me la veo que me caigo. Déjame ver. Cómo podemos... Ah, mirá. Acá es más fácil. Ahí. 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 Y vamos a picar esta. Y esta. Esta no, porque nos vamos a caer matando. Eso. Ahí está. Ahí. ¿Qué es eso? No. Pará, pará. Pará. Aguántame, eh. Luces. Ah, mirá. Hay adoquines de coso. Ah, debe ser una mina. Bueno, acá voy a encontrar carbón. Debe ser una mina. Debe ser una mina. Por eso está así. Claro, es una mina. Es una mina recopada. Vamos, la mina recopada. Bueno, una desgracia con suerte, ¿no? Encontramos una mina recopada acá. Y hay una araña re heavy metal ahí. La araña Metal Warrior. Pará, aguantame. ¿Qué tal la araña Metal Warrior? Ah, retro la araña Metal Warrior. Y como Metal Warrior, retrola. Voy para ahí. Y vamos a poner esto... Faster. Faster. Vamos a tratar de sacar esto. Y bueno, está bastante bueno. Hay agua y un montón de cosas. ¿Qué hay acá? Acá hay creepers también. Escuchá esos ruidos que hacen. Ahí hay carbón. Bueno, vamos. No perdamos más tiempo. Vamos, rápido para arriba. La, 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 la. Bueno, acá seguimos a medio de noche ya. No, todavía no. Bueno, seguimos acá. Ya dejé acá el 63 stack de madera de selva. El hierro. Aunque ponzándolo bien podría aprovechar esto. Y poner a laburar un poco el hierro, ¿no? Ahí está. Como para ver si puedo hacerme algo más. Dejé todo lo que tenía. Solamente tengo lo de piedra. Lo que podría hacer sería aplicar un poco más de piedra. Bueno, lo vamos a aplicar cuando baje. Vamos a empezar a bajar. ¿Qué va a hacer? Vamos a empezar a bajar. A meternos a bajar. A ver qué hay. A iluminar este lugar tan lindo. Donde hay cosas que no se entienden. Bueno, a ver. Por ejemplo, acá. A ver. Ahí. Hay un clipper. La concha de la madre. ¿Cómo mata un clipper de acá arriba? Ahí está. Ah, mirá, mirá. La va a comer. La va a comer por pete. No, clipper de mierda. Buah. Ahí está el clipper. Le dejó un agujerito. Vamos a bajarle a poco. Yo. Ah, yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. No puedo romper estas mierdas. Estoy hasta las bolas con esto. Estamos hasta las bolas, chicos. Estamos hasta la bola. Estamos hasta la bola. ¿Por qué? Porque en alguno de estos bloques, en realidad son bloques trampas, porque son huevos de ese bicho que acabo de matar, ¿no? Ese bicho, hijo de puta, aparece en todos lados y nos recaga la vida. Ahí el esqueleto se cayó. No sé si la podemos dar, no llego. No. Me tengo que romper este, que seguramente también es de ese. No, casi. Estoy en bolas. Acá el esqueleto me la da como quiere. ¿Qué es esto? Es como una bajada re loca acá, mirá. Una puerta, ahí. Ah, era una catacumba re heavy metal. Bueno, tratemos de ir iluminando todo y hay que ir prestando atención al máximo exponente, porque estos chabones... Ah, no, ¿sabés qué es esto? No, puede ser, no puede ser. No, esto es una genialidad. ¡Es magnum efisto! No, estas suelen ser las catacumbas a donde está la entrada al... A Dien. A donde vos buscás con los ojos del Ender, que te tenés que volver pelotudo buscándola, que la mitad de la vez se los perdés. Ahí me dropeé una espada, mirá. Que la mitad de la vez se los perdés y no lo podés encontrar. No me digas que lo voy a encontrar, que me muero. Son unas catacumbas re locas. ¿Entendés? Sí, sí, es acá. Mirá vos. Son unas catacumbas re locas y están llenas de bichos, ¿no? Por todo lado. Mirá, ahí están. Mirá. Son como cárceles. ¡No! ¡Qué genialidad! Bueno. Esos son los ruidos de puerta que yo escucho. Son los zombies rompiendo las puertas de ahí. Sí, con razón. No te puedo creer. Esto es una genialidad de Magnume Fisto. ¡Gracias, Magnume Fisto! Hay que rezarle a Magnume Fisto. Acá encontré un montón de carbón. Vamos a aprovechar todo este carbón que tenemos acá. Sí, menos mal. Ahora lo que no tengo es comida. Además, tengo una chuleta que me guardé. Y además la guardé en el otro lado porque ya me la veía venir que me la iban a romper toda. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias, Magnume Fisto! ¡Qué grande Magnume Fisto! Es un genio, Magnume Fisto. Magnus, que nos salva de todo, Magnus, ¿eh? Aguante, Magnume Fisto. Vamos a poner el torch ahí para que se ponen el bicho. Bueno, dejáme ver. A ver. Esta es la puerta mágica 3D.com. Acá hay un creeper. Pero mirá cómo le cabe. Chao, quedate ahí adentro. ¿Desde cuándo los creeper van en las puertas, boludo? ¿Qué creeper de mierda, hijo de puta? Vamos entrando de a poco. Hay un creeper que lo tiene trabado el agua. Entonces no lo vamos a sacar. Vamos a picar hierro. A tratar de conseguir hierro para poder rearmarnos la armadura de nuevo, ¿no? ¡Qué genial! Esto es una aventura. Esto. ¿Vos querías aventura? Acá tenés aventura. La concha de tu madre. Todo un capítulo laburando, preparando cosas para terminar perdiendo. Como un forro. Porque me caí como un forro. Vos no me viste. Porque soy un hijo de puta que encima no lo grabé. Me caí como un forro. ¿Entendés? La concha de la madre que me parió. Ahí hay redstone. No, mentira. Es lava que está cayendo de arriba. Bueno, no damos mucha cagada. A ver si la rompemos todavía. Ahí. A ver. Vamos a contrailuminar todo esto. Para que el creeper no me vea. A ver. Creeper. 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 No, no se puede ser. No puedo matar ni un creeper. Soy una pobre de mierda. A ver acá. Bueno, acá hay guerra. Acá hay guerra. Y me quedé. Ya me quedé sin antorcha. La concha de la madre. Bueno. Vamos a agarrar este coso y vamos a volver. La, 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 la. Hijos de puta. Estoy re cagado en el coso. Vamos a volver. De a poquito que no me acuerdo por dónde se subía. Vamos a poner esto así. Para poder subir. Ahí. Ahí está, ahí está. A donde está todo lo destrozado por mi amigo el creeper. ¿No? Que estaba al dope el chabón y se mandó a romperme todo. ¿A dónde era? Acá. Mira, acá tengo una subida recopada. No, esto es un calabozo. No hay nada. Acá hay una salida recopada. ¿A dónde está la salida copada? Espera. Ya me había encontrado. La puta madre. Ah, están por todos lados estas mierdas. Esto es recopado porque podemos encontrar cosas muy, muy, muy importantes. En realidad podemos encontrar bosta. Vamos a encontrar toda mierda, pero por si la mosca. Vení, vamos a entrar por acá. Vamos a subir por acá. Vamos a romper el hierro. Este es el coso que me quedó acá. Vamos a tratar de completar el piso como para que no nos caguemos muriendo. ¿Entendés? Ahí está. Listo. Ahí. Listo. Enter. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar esto. Ahí está. Así de paso tenemos un poco de piedra por si tenemos que hacer alguna bolude más. Y vamos a armarnos el coso de hierro. Porque somos re heavy, re jodidos. Y esto lo voy a tapar porque ya me la veo que me voy a caer. Listo. Perfecto. Perfecto. Esto va acá. Eso la podríamos sacar. Y poner eso ahí. Y esto acá. Listo. Chau. Subimos por acá como unos campeones. Dejamos las puertas. Eso que está acá. Esto me lo quedo. Esto lo voy a poner acá también. El ladrillo de piedra quebrada lo vamos a poner ahí. Bueno. Vamos a agarrar esto. Y vamos a venir al hornis. Y vamos a poner esto y esto. Y esto lo vamos a tener acá nosotros. Vamos a sacarnos la mitad. Y con la otra mitad vamos a agarrarnos las antorchas que no quedaron. Y vamos a hacer más antorchas. Porque acá se ve lo que vamos a hacer. Vamos a hacer antorchas. Así que vamos a agarrar todas las antorchas que podamos. Ya tenemos 62. Y vamos a empezar a hacernos las cosas. Si me alcanza me voy a hacer esto primero. Por favor. Faltaba más. Y me voy a hacer una espada de hierro. Porque ya me la veo que me van a dar una trompada. Me van a romper los vidrios. Ahí tenés. Listo. Vamos a agarrarlo. Y vamos a ponernos esto. Esto lo tenemos en la mano. Está perfecto. Tendríamos que hacernos. A ver si tengo para hacerme un palo más. ¿A dónde están los palos? ¿Qué pasa? Palo. Vamos a agarrar así. Y vamos a hacer. Con esta bosta. Vamos a hacer los palitos. Ahí tenemos los palitos. Y con los palitos. Y con la piedra. Nos vamos a hacer otro pico más. Porque somos re heavy. Re jodidos. Y no tengo más. Soy un forro. Vamos a poner este acá. Y no tengo más piedra. ¿Qué pasó con la piedra? Bueno. Listo. Ahí tenés. Mientras que esta mierda se va haciendo. Nosotros vamos a tratar de hacer algo más. A ver. Listo. El casquito. El casquito. Ya tengo casquito. Perfecto. Y vamos a dejar esto acá. Que se siga cocinando. Bueno. A ver. Dejame ver una cosa. Yo hay algo que quería hacer. Que es una. Me parece que la voy a manquear. A ver si se puede. No creo que se pueda. No. No se rompe. No. Que se me va a devolver el lingote. No me lo devuelve ni en pedo el lingote. Bueno. Ajá. La comida. Dormimos. Para que no se llene todo de Chodis. Para que no se llene todo de Chodis. Eh. Acá está Chodis. Mirá. Lo ves ahí a Chodis. Que aparece. Bueno. Ahí está. Y vamos a agarrar los lingotes que no quedaron acá. No sé si hay más ahí. No quedó más nada. No. perfecto, y vamos a, teníamos uno ahí perdido, acá y con este que nos quedó, nos vamos a agarrar y vamos a hacernos los pantaloncitos no, mentira, las botitas lo hacemos así, nos ponemos las botitas y los cosos y nos quedaría solamente los ojetes para hacer, hijo de puta, bueno pongamos esto acá, ahí está listo, perfecto, vamos a bajar de nuevo la verdad que soy un forro, podría haber hecho la bajada al revés, pero bueno, vamos a salir por acá, ahí está la bajada mágica, y ahora vamos a mandarnos por este otro lado, por un simple hecho de que quiero ir investigando, ¿entendés? para saber cómo carajo vamos a ir investigando más las investigaciones, la onda es que no aparezcan creepers y nos rompan la bola y nos rompan todo, entonces vamos a ir logrando lograr, ¿sí? ¿qué hay acá? déjame ver, ¿por qué hay tanta luz? ah, porque esto debe dar a la calle va a la calle, mirá que forro afuera, de verdad a ver acá, ¿qué hay? por aquí, por aquí, por aquí, no hay ni bosta acá hay algo grandísimo que no sé cómo pija voy a iluminar esto con antorcha me voy a volver recontra mogólico, hay un par de enders vamos a ir poniendo anchorchas no, la concha de tu madre hay 100.000 que es Walking Dead, boludo, era esto la puta madre, es Walking Dead, boludo me metí en un re quilombo vamos a meter así las antorchas lo que tienen de bueno los enders es que si vos no les rompes los huevos los chabones no hacen nada, ¿entendés? ahí viene un creeper que lo vi que me vine viene trolleando viene caminando despacito el hijo de puta no tengo nada de vida no tengo nada de vida ¡ay! no me recupera porque no tengo la comida vamos a rajar de acá vamos a matar al creeper así con un corazón, con un corazón ya lo tenemos listo, la mierda de creeper no, vamos a comer esto que está acá este churrasco loco igual no nos alcanzó así que voy a tener que volver pero la puta a ver si podría por lo menos puedo poner un par ¡ah! sí, está subiendo, está subiendo está subiendo, está subiendo vamos a ver si esto nos alcanza para algo tenemos carbón, hierro hay un montón ahí acá, acá hay más carbón y hongos muchos hongos que nos van a servir cuando consigamos el otro hongo recién ahí vamos a poder hacer cosas venimos por acá acá tenemos un ender que el ender está ahí pero se va a ir cuando nosotros prendemos todas las luces y tenemos que volver el chabón se borra porque al ender no le gusta la luz no le gusta para nada la luz ya con esto creo que tenemos como para juntar un rato largo el ender me está haciendo ruido porque no le gusto ahí está yo creo que ya con esto tenemos bastante estamos escuchando ruido de puerta a ver ahora vamos a tratar de no tengo bloques o sea es un tema no tener bloques quiero tapar el agua y no puedo a ver vamos a poder tapar tratemos de tapar el agua a ver bloques bloques esto lo vamos a cambiar por bloques lo ponen acá tiki tiki chau listo ahí con eso cancelamos la mitad del agua más o menos y bueno después tenemos que ver como cancelamos allá bueno a ver vamos a poner acá vamos a picar hierro a donde carajo está esta mierda que no la puedo encontrar ahí y acá está ya volvemos al inicio al inicio al menú inicio de windows ahora que es de acá yo ilumino todo después tapamos listo ahora vamos a hacer una cosa loca y vamos a agarrar y vamos a buscar esto acá y vamos a tapar ¿entendés? con los bloques locos vamos a tapar esto acá no te puedo creer el creeper y la concha del creeper que creeper hijo de puta son ninjas boludo no sé dónde salen te juro bueno vamos a dejar eso ahí vamos a poner vamos a recontra iluminar todo así no me rompen la pija boludo en donde queda un cosito oscuro ya aparece un sorete ahí molestando bueno bueno acá estamos voy a juntar un poco más de algo de acá un poco de hierro y cuando tenga la armadura nos vamos a ir metiendo un poco más para allá más profundo como la concha de tu mamá bueno acá estamos a ver la nati no se ve ni bosta che le molesta la luz apagada mirá uy la recagué ahí está ahí me ve mejor ¿no? genial porque si no no veo una mierda porque me da la luz en la pantalla viste bueno como verán conseguí comida me fui arriba maté un par de vacas me voy a quedar con dos bifes acá esto los voy a dejar acá así por la duda me hice unas cositas de hierro bueno conseguí saqué todo el hierro que pude ya tengo toda la armadurita de hierro ahí estoy con la armadurita de hierro de espadita de hierro y bueno vamos a lo que vinimos vamos a lo que vinimos que es ir a investigar esta cueva mágica 3D vamos a meternos para acá abajo a ver qué pija hay acá yo estuve iluminando con algunas antorches me quedó un poco de hierro para sacar allá también vamos a bajar por esta bajada que había que ya estaba preparada que salimos a la puerta calabozo esta que pero me cago en la puerta calabozo esta que está acá yo a ver me gustaría hacer esto acá a ver como para poder subir y ahí iluminar ¿sabés que esta luz me rompe las bolas? disculpame ¿no? que te lo diga así pero estas son rejas que me las voy a llevar para casa así te lo digo si, si esas rejas me las voy a ir llevando para casita me quedé no te puedo creer la concha de tu madre me ha llegado un par de ah no, no, no me voy a cagar cayendo acá vamos arriba a buscar las rejas te quiere que le traiga las rejas van acá no me deja entrar yo escucho golpear ruido de puerta porque debe haber una puerta de madera y el zombie la debe estar hay un zombie que la está cagando a patadas ¿dónde estoy? me caí hay un zombie que la debe estar cagando a patadas entonces para que voy a ir arriba a buscar más antorcha porque no puede ser que no tenga antorcha se quiere que se quiere que no tenga antorcha se agarra así vamos a hacer así así ahí está perfecto este y este lo vamos a poner acá este va allá este venite para acá y no tengo más antorchas ahí ¿no? no, listo vamos a agarrar el carbón que nos quedó acá y con este carbón y esta mierra que vamos a hacer acá tenemos 64 pelotudeces con esto vamos a hacer 2 millones de palos y con estos palos vamos a hacer así y vamos a tener antorcha forever antorcha ahí tenemos 64 antorchas para Jesús y acá abajo vamos a agarrar dejémosla por si tenemos que hacernos la paja vamos a darme la mitad por lo menos vamos a poner ahí dejame ver esto listo tenés 64 24 que tenés antorcha otra antorcha la pone acá boludo listo ponemos las antorchas esta la dejamos acá esto podemos quedarnos con la mitad la mitad ahí está por la mitad ahí perfecto vamos a irnos con la 64 en realidad vamos a poner así si vamos a llevarnos 64 y vamos a dejar 24 acá por si las moscas esta mierda dejémosla ahí y nos vamos a ver vamos la 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 casi me mato vamos a meternos mirá las cagadas que hago mirá donde me metí por cualquier lado la verdad que fue una desgracia con suerte esto porque terminamos haciendo un video que no pensábamos hacer por lo menos en este momento bueno para allá dijimos que no vamos para acá acá todavía no vine acá no se ve ni bosta vamos a empezar a iluminar hay más puertas hay más puertas son puertas de madera ahí hay un ender pero como habíamos dicho si al ender no lo jodemos las pelotas el ender hace la de él y ahí viene a joder pero la concha de tu madre acá estamos medio como que como que nos juega medio en contra pegarle un ender acá adentro ¿no? yo soy más mogólico más gálica me mandé a pegarle el chabón acá y ahora claro debe estar por acá escondidito y me va a romper el culo la patada a ver qué es de acá madre de esta mierda está lleno de esta bosta estoy demasiado alto estoy muy nati acá arriba como para hacerme bien pija pará vamos ahí está ¿qué era eso? ¿un cofre? arre que es el mío qué pelotudo espera a ver acá tenés que cuidar cuidado con esto porque ya me la veo que se me rompió el pico tengo 40 creo sí tengo 40 a ver qué mierda hay acá y nada esto es infinito no vamos a meter en una cueva de nunca terminar ¿entendés? entonces pará vamos a meternos saca esta mierda ahí vamos a bajar y vamos a volver a donde está agarrar el hongo ahí está vamos a tratar de no morir otra vez porque ya me morí como sabéis que soy nati se muere bueno son cosas que le pasan a nati no sé si bajar acá si voy a bajar acá son todos iguales estos lugares a ver esta mierda esto para donde venimos y esto para donde vamos acá vamos a robarnos estas cosas mirá listo nos robamos la rejita se me conectó un roberto ahí vamos a robarnos la reja que seguramente la vamos a usar en casa para hacer alguna boludez pero lo que tiene de bueno es que nos ahorramos un montón de materiales con esto claro porque si yo tengo que ir a ponerme a gastar lingotes de hierro en hacer estas mierdas bueno después me robo más era para mostrarte que me iba a robar eso esto lo puedo poner acá escucho ruido estoy tratando de hablar poco aunque no se note eso es re genial para meter una antorcha ahí perfecto a ver acá y no vamos a ningún lado con esto volvemos de nuevo al principio ahí está mi amigo el ender vamos a dejarlo encerradito por ahí y vamos a volvernos a agarrar un poco más de carbón porque me lo gasté todas las antorchas pero en todo hay pozo loco acá no lo tenemos subimos de nivel estamos leveleando como los campeones no la cagué antorcha 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 un slime que anda el slime bueno para tratemos de volver a donde estábamos volvamos de nuevo a donde estábamos que pasa negro a mi me gusta cantar a la de niveles que cuando estoy así medio como perdido perdida enter che que divertido que está esto la verdad que estoy como un poco concentrado porque tengo miedo de morirme de nuevo y la verdad que si me vuelvo a mi casa me gustaría volverme por lo menos con las manos llenas de algo y que no sea de huasca con algunas manitos así como nada como feliz pero bueno son cosas que pasan vamos a rajar a la mierda para acá este lado no era como bólico era para el otro lado usted quiere que le escriba ahí está ahí listo perfecto genial volvemos acá no acá no era acá ahí está listo a ver era por acá no? si donde habíamos ido al principio bueno acá estamos en un lugar muy alejado de la sociedad en donde encontramos la entrada de la mina y un creeper que creeper hijo de puta a ver que carajo hay acá que es esto? me cagué todo con ese murciélago acá debe haber agua ¿no? adentro la debería no hay ni bosta qué mierda acá acá hay otra entrada y acá encontramos el coso del dedo ¡oh! que grande que tengo la pija boludo que grande que tengo la pija no te puedo creer no te lo puedo creer lo encontré lo encontré lo encontré bueno para dejame ver cómo voy a arreglármelas para poder entrar porque está todo medio heavy el tema todavía hay un spot ¿de qué es eso? de esas mierdas ¿ves? acá listo ahí está ahí no salen de ahí y acá hay un esqueleto me cago en el esqueleto de mierda no te puedo creer no te puedo creer para, para, para sí, yo sabía manqué y se me cayó la espada la concha de la lora ¿qué tengo? no tengo nada importante ¿no? un esqueleto ahí a ver vamos a pensar cómo escaparnos de esto la concha de la madre bueno, acá caerme no me puedo caer pero puedo picar esto no, ahí está esto puta, tengo una ahí está tengo un esqueleto acá nomás y podemos ir probando de dársela a ver a ver si podemos sacamos esta de acá abajo para, ahí está sacamos esta de acá y la pongo ahí ya y nos vamos ahí está perfecto y ahora hacemos esto así y ya que tengo todavía nos vamos curando dejamos que se acerque al pelotudo toma, listo aquí hay un zombie loco me está esperando pero le atrapó la trampa de agua y quedó como un pete ahí atrapado muy bien, 10 ahí agarramos la trampita de la agüita me salvó el agua una vez más los recursos naturales salvan a Natalia bueno, vamos a poner una torcha ahí otra acá y ahora no sé de dónde carajo me caí porque estoy como perdido de acá no a ver, para están estos bichos que los odio que hacen unos ruidos re locos el chabón tenía 100 kilos de hierro y agarraba igual pero no importa porque el hierro siempre sirve no es como el carbón porque también el carbón nos sirve todo el tiempo ahí ahí encontramos un poco de oro no sé en qué piso estar ahí porque acá hay oro en el 30 bueno, sí, más o menos no tengo tengo que hacerlo con un pico de hierro que de casualidad tengo uno acá mirá lo que son las cosas de la vida me lo hice por las dudas por si encontré alguna urbe de estas porque te acordás que todo el oro que habíamos encontrado antes lo perdí y claro porque Natalia es una mierda es una mierda que pierde las cosas bueno, vamos a meternos por acá vamos a tratar de liberarnos el hueco del ender del coso donde paría a Dien en realidad no vamos a poder ir a Dien ni en pedo porque tenemos que tener los nueve ojos o las nueve perlas para tener las nueve perlas de ender te cuento para entrar al ender no es como el nether que agarrar la obsidiana la prender fuego y entrar tenés que agarrar y matar creo que son nueve trece y nueve no, 12 necesitas doce ojos de ender ¿cómo se hace el ojo de ender? bueno, matás a los enders que son esos negros que andan dando vueltas por ahí y cada tanto que matás te va dropeando las perlas de ender que son esas perlas que me había dropeado a mí antes que yo lamentablemente las desperdicié y lo por qué porque me morí claro lo que hacemos con la perla de endereza es vamos al nether al infierno a buscar a los blaze matamos a los blaze que son unos bichos re difíciles de matar porque están adentro de la concha de tu madre están adentro de los lugares vos sabés y la onda es bueno agarrar a los bichos que están ahí adentro y ir rescatándolo así como si fuéramos todos re pijudos ¿qué hacés? los matás te da una cosa que la juntás con eso que es una varilla de ender de no sé qué pieja no sé qué verga ahí es el coso y es una genialidad de magnum mefisto vos con eso que hacés sos feliz ¿por qué sos feliz? porque la gente es feliz bueno llegamos a ver que de acá ah bueno mirá que lindo manzana y pan genial hermoso estos lugares lo que suelen tener cada tanto son bibliotecas abandonadas y es un golazo porque las bibliotecas nosotros no las podemos afanar y nos las llevamos para casa para poder construir la biblioteca y nos dejamos hacer libros como unos pelotudos tenemos para hacer biblioteca para arriba pero bueno es difícil a veces encontrar biblioteca mirá acá hay otro acá hay otra mierda un pechito de esta mierda así y acá no hay más nada capaz que hay algo escondido pero la verdad que no tengo ganas de buscar vamos a meternos acá no hay más nada porque está todo destruido vamos a tratar de copiar el sistema ¿no? lo que hay porque si no es un tirombo esto a ver déjame ver acá seguramente acá lo ves no hay un carajo no hay una mierda así que vamos a meternos por acá y abajo tampoco está la entrada loca esta que va para allá listo perfecto vamos a ver cómo nos encargamos ¿sí? de de dónde estábamos al principio boludo por Dios a ver déjame ver estoy como medio perdidindi déjame que me ubique a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a marcarnos el lugar esperas que me encuentre primero bueno vamos a buscarlo de nuevo pero me cago más sí vamos así ya fue ya está ya fue ya fue vamos como acá sigue bajando esta bosta seguimos bajando esto es medio tormentoso es una habitación medio tormentosa porque está todo re oscuro holi soy Nati y vengo a matar bichos y tengo 5 antorchas nada más una fuente de agua por acá seguramente las bibliotecas exactamente las bibliotecas genial genial tenemos las bibliotecas tenemos todo somos unos genios somos unos genios bueno así que sabés que vamos a hacer acá eh que vamos a hacer vamos a terminar acá el video si lo vamos a terminar acá vamos a terminar el video acá si perdeme la luz ahí está gracias vamos a terminar el video acá nos vemos la semana que viene seguimos investigando vamos a limpiar la jaula esa que nos quedó ahí el spawn de las ardillas de mierda estas que te cagan matando porque se guardan adentro de los huecos viste después rompe los cubos y salen vamos a romper eso vamos a liberar todo para dejar armada la sala vamos a hacer un agujero para arriba nos vamos para arriba de todo eh y vamos a marcar el coso para que cuando tengamos los ojos de Ender y podamos salir tengamos un lugar nos vamos a robar todas las bibliotecas que podamos y nos vamos a volver a casa para poder armar una mesa de encantamientos si ojalá encontremos algo más yo voy a seguir recolectando un poco de materiales ahora voy a acomodar un poco todo y nos vemos la semana que viene con más Minecraft acá así como Dios quiere te queda mucha y nos vemos la semana que viene